A nadie he engañado, nunca, jamás. A nadie le he puesto el cuerno hasta el día de hoy. Y con cada persona que he compartido mi vida poco o mucho tiempo, se le he dedicado todo el amor, siempre. ¿Y por qué te separaste de Marianita, la primera esposa? Eh, inexperiencia en parte. Cuando yo me separo de Marianas es porque me enamoré profundamente de Fran Meric. Sí. La sufrí, la padecí, fue la primera vez que fui a terapia en mi vida, cuando terminé con ella, aproximadamente cinco años. ¿Por qué terminaste? ¿O te terminó ella? Eh, primero porque ella como que no acababa de estar convencida de que tenía este novio y no sé qué. Y luego ya estaba puesta y feliz y que aparece Leonardo García.